por el Día Mundial de la Alimentación. El día de hoy nuestra colecta, ese es el motivo, el cual por parte de Banco de Alimentos, pues para apoyar a la gente del municipio de Tejupilco y vamos a dar inicio al arranque, el cual pido por ahí al presidente Rigoberto, si nos puede dar el mensaje de bienvenida. Bueno, buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos aquí a Tejupilco, en general, porque es un honor siempre tenerlo aquí en su casa, Tejupilco, y Tejupilco muy agradecido de que haya presencia en el Banco de Alimentos aquí, apoyando a las familias más vulnerables de nuestro querido Tejupilco y de nuestra querida región de Tejupilco. Y me platicaba aquí el ingeniero que este mes es muy importante para el Banco de Alimentos del Estado de México porque se implementa la colecta de alimentos para poder dar respuesta a través de este banco a las familias que más lo necesitan. Y aquí en Tejupilco, que tiene pocos meses que iniciamos con este proyecto, en un acuerdo ayuntamiento con el Banco de Alimentos, en la que se aperturó una bodega para albergar, para almacenar los alimentos que se recopilaran y que nos hicieran llegar a través de esta noble acción que hace el Banco de Alimentos. Y comentarle que del informe que tengo por ahí, está oficial, cerca de 2.000 familias hasta el momento se están beneficiando cada 15 días. Y eso es muy importante porque mejora la alimentación, la nutrición. Y bueno, y sabemos que trae otros programas que seguramente en su momento usted la da a conocer para que las familias más vulnerables sigan siendo beneficiadas. Por todo ello, y al equipo que conforma el Banco de Alimentos, a la licenciada Glenda, también muchas gracias por las atenciones. licenciada también su presencia en Tejupilco, sabemos que viene constantemente a supervisar, a revisar, que todo esté marchando bien. Y lo que respecta a nombre del Ayuntamiento, decirles que tienen todo nuestro respaldo y apoyo para seguir ayudando a las personas. Sean bienvenidos y que este día sea placentero aquí en Tejupilco y que logremos recopilar los alimentos para las familias que los necesitan. Muchas gracias, excelente día. Ahora se da la palabra al ingeniero, el ingeniero Alberto Canul, el director del Banco de Alimentos del Estado de México. Muchísimas gracias, señor presidente, don Roberto López. Pederas como siempre, señora, siempre hemos sido bien recibidos aquí y sí, efectivamente, tenemos cinco meses que afortunadamente estamos ya aquí trabajando, apoyando, a algunas de las familias que, pues, quisiéramos hacerlo más, pero yo le comentaba hace un rato aquí al presidente de que, desgraciadamente, pues, el alimento que tenemos nosotros ahorita, pues, no nos alcanza para poder apoyar a tanta gente que lo necesita. nada más para que tengan ustedes una idea, nosotros ahorita en el Estado de México, del Banco de Alimentos del Estado de México, estamos atendiendo alrededor de 130 mil personas, alrededor de unas 20 mil familias en 52 municipios de la zona poniente del Estado de México y tres municipios de la zona oriente. Platicando aquí precisamente con el señor presidente, veíamos que, pues, esta zona de aquí del sur del Estado, pues, es una de las más vulnerables, efectivamente, y es por eso que ahorita ya tenemos nosotros una meta fija de que cualquier crecimiento que tengamos lo vamos a hacer en nuestra zona de cupid, principalmente, pero también estamos ya atendiendo a Tlatlaya, a una familia y a un tema que a Tlpec también. El mes de octubre precisamente hacemos este tipo de actividades con motivo del Día Mundial de la Alimentación. La ONU, a través de la UNESCO, ha establecido el día 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación con el objeto de que todo el mundo, todas las personas nos enteremos y estemos conscientes de que hay mucha carestía del alimento en todo el mundo. México no es la excepción. México, desgraciadamente, cada vez hay más pobres, aunque algunos datos oficiales mencionan que ha disminuido de la pobreza. Sin embargo, efectivamente, sí ha bajado lo que son los índices de pobreza porque hay muchos beneficios a través de becas, a través de pensiones que se le dan en la tercera edad. y efectivamente eso hace que estadísticamente haya un poquito menos de pobreza. Pero, lo que es la pobreza social es un punto de datos que se ven a través de la alimentación, a través de la vivienda, a través de la salud y a través de la escolaridad que se denomina la pobreza social, esa se ha incrementado tremendamente. ¿Por qué? Pues porque hay que considerar que muchas veces tiene una persona de la tercera edad tiene una pensión, pero actualmente ya no tiene tantos beneficios en la pensión del sector salud. Entonces, tiene que gastar en medicinas, tiene que gastar en el médico, etc. Entonces, eso hace que haya una pobreza social más alta en todo México. atención a todas las familias y el día de hoy quiero agradecer profundamente de verdad y de mucho corazón primero que nada pues a nuestras autoridades, al señor presidente, a su esposa y a todo el equipo que ellos encabezan que son todos y cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias porque como bien dijo el ingeniero, todo el alimento que se va a copiar el día de hoy pues va a ser para seguir apoyando a más familias de aquí de Tecupinco. La verdad es que este era un sueño de mi director cuando se hizo una campaña hace como unos cinco o seis años y dijo algún día ojalá podamos apoyar a las familias del sur y bueno, hoy es una realidad y hoy están ustedes contribuyendo a que este sueño todavía cobre más fuerza. Y vamos a aprovechar, le voy a pedir a mi director, el ingeniero Alberto que nos haga favor de hacer entrega de una vez de algunos reconocimientos y vamos a empezar por favor con agradecer al ayuntamiento de Tecupinco por su compromiso, responsabilidad social e invaluable apoyo a nuestra institución. Por favor, agradecemos también al DIF municipal de Tecupinco. Un aplauso muy, muy fuerte. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Y queremos aprovechar a quienes ya desde la semana estuvieron trabajando también para llevar a cabo esta coleta y muchas gracias a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Maestra, un saludo. Muchas gracias. Y todavía tenemos por ahí algunos reconocimientos que vamos a entregar, pero los vamos a entregar conforme vayan acercándose porque la verdad es un orgullo y aprovecho para felicitar si yo estoy nada más atrás dándole el empujoncito, pero la verdad es que hoy quiero aprovechar también para felicitar ampliamente la labor que Glenda, que es nuestra nutrióloga y está representando la bodega aquí en Tecupinco, que estoy muy orgullosa de la labor que está haciendo. La verdad es que es un trabajo muy bonito y ha convencido a mucha gente de unirse a esta causa. Hay muchos locatarios, muchos comerciantes que ya los tenemos en las redes agradeciéndoles, la verdad es que gracias porque se han unido, gracias por creer en nosotros y pues enhorabuena vamos a dar este arranque y Dios mediante con la ayuda de ustedes nos va a ir muy bien por las familias de aquí de Tecupinco. Muchas gracias y vamos a comenzar. de poder lograr reunir este alimento que los va a apoyar a hacer felices a más familias de nuestro municipio de Tecupinco. Agradecemos infinitamente su apoyo recibido el día de hoy. Muchas gracias y que pasen un bonito sábado. Gracias. Gracias.